Esta persona se está pintando la mano para hacer una ilusión óptica Vamos a ver como ella está pintando de negro Y es como si la mano estuviera siendo así como apretada, estrujada totalmente Le está metiendo ahí el brillo, pero oye Si yo me enfoco en ver la parte negra pintada de la mano Si se ve que está pintado, pero si lo veo de lejitos La ilusión óptica parece tremenda Oye, esto si está muy bien hecho Like si te gustó